Bueno, parte de lo que tiene el plan estratégico, digamos que en la línea de lo que trabajaron los mismos profesionales y técnicos del plan municipal de Cali no tiene ese contenido de forma directa, yo tengo que ver claro con eso. Hay varios reparos en distintas líneas de acción del plan estratégico, pero definitivamente el tema de la transformación de Cali, digamos que como transformación es necesaria, pero hoy lo que nosotros vemos como preocupación es que paralelo al plan estratégico y en eso quizá le están dando la razón a los detractores del mismo plan que nosotros en principio no lo vimos de forma tan negativa, pues es que se está agenciando unos negocios inconvenientes para la empresa como precisamente el del alumbrado público. Me parece que no tiene sentido hablar de una transformación de un plan estratégico donde nos jugamos de acuerdo todos en blindar la empresa del exenso de politiquería e intereses privados, cuando por otro lado lo que estamos viendo es que se piensa paralelamente también entregar en favor hoy Grupo Censia un negocio a un grupo económico tan poderoso como ese en detrimento también de la empresa y en eso creo que en eso sí coincidimos además. Presidente de unión sindical de Cali, la empresa como tal en Cali tiene la capacidad para asumir a través de la unidad estratégica de servicios especiales, de unidad de servicios especiales de asumir el alumbrado público, la empresa de manera directa sin recurrir a terceros? Sí, de hecho había una propuesta por parte de la organización sindical, asumir el alumbrado público a través de este departamento o crear una subgerencia del alumbrado público haciendo unas modificaciones internas para no generar desempleo, contratar los mismos trabajadores de megaproyectos, o sea que los que conocen el tema de la operación, hacer unas pequeñas inversiones en el tema del equipamiento y que se pagarían con los mismos resultados de un negocio que produce más de 100 mil millones de pesos. Lo que pasa es que ahí hay una discusión también con unos intereses de grupos externos e internos que lo que siempre afirman es que nosotros conducimos el tema es a cargar la nómina con las convenciones colectivas y siempre que hacen ese tipo de análisis pues hablan de la inviabilidad, pero definitivamente la respuesta a su pregunta, Aldemar, es sí, la empresa puede asumir con trabajadores e inclusive ya estuvieron en alumbrado público este negocio. Además las canastillas, los vehículos que utiliza megaproyectos porque se los alquila en Calia, megaproyectos en este momento son de propiedad de la empresa, es decir, tienen los elementos, las herramientas y el personal técnico y humano para hacer esa prestación de ese servicio. Pues es que en comienzo todo megaproyectos le entregaron no solo la red de la infraestructura sino también con qué trabajar, o sea, todos los equipos que tenían pedazos municipales de Cali para el tema del alumbrado público lo podía, todos esos equipos estaban en favor del negocio de megaproyectos y luego posteriormente se fueron paulatinamente las administraciones legalizando, o sea que quedaron, unos los compró el municipio, otros quedaron a nombre de megaproyectos, pero definitivamente eso no es tan complicado como lo quieren hacer ver y nosotros podríamos utilizar toda la capacidad que tenemos, todas las condiciones técnicas de los trabajadores, utilizar los mismos trabajadores que han prestado un excelente servicio en megaproyectos para poder tener un servicio en las mismas condiciones que tenemos. Ahora el negocio, además, lo montan también es porque viene un tema de reposición de lámparas y el tema de reposición de lámparas, pues aquí hay gente que está interesada en ser el proveedor de esas lámparas, eso es un contrato millonario y seguramente es más fácil tenerlo ligado a un privado o a un grupo como Celsia que ya tiene también intereses particulares en esos negocios que lo haga directamente a las municipales de Cali. Definitivamente es un error, vuelvo y lo digo a Aldemar, la manera como se está consiguiendo la entrega del alumbrado público y así se lo hemos dicho al doctor Gustavo Jaramillo y al señor alcalde de Cali. Presidente de Unión Sindical de Cali, Roosevelt Lugo, muchas gracias, buen día. Aldemar, muchas gracias a usted. Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos. Déjeme dar dos noticias ahí, Aldemar. La primera, los colombianos que propiciaron el engaño a la japonesa, igualmente los que metieron el aguardiente en los binoculares, la FIFA le retira esa tarjeta que les permite entrar a zonas especiales. Igualmente, Luis Felipe Gómez, que fue el hombre que aparece con los binoculares, fue despedido por Avianca porque era uno de los gerentes de Avianca Cargo, los que llevan mercancía y todos los, la carga en Avianca, hace parte de ese equipo y Avianca acaba de anunciar que lo desvincula de la empresa al mismo tiempo que la FIFA. Le salió caro el viajecito y la gracia. Claro, y debe estar odiando a los amigos que le hicieron el video y lo subieron como gran triunfo. Igualmente a los otros que les será retirado esa tarjeta especial que les permite, entre otras cosas, reducir los costos en los pasajes, en los aviones, en el tren y les permite ingresar a ver los partidos en una zona especial. Siete de la mañana, 53 minutos. Hasta aquí por hoy la reloca política. Un último dato. Un último dato. ¿Será que los concejales harán el verdadero debate de control político a las empresas municipales de Cali en Cali? O primero cuadran lo suyo, como dicen los muchachos? ¿Será? ¿Será que los concejales se atreven a hacer el verdadero debate de control político a las empresas municipales? Nos dicen que la inmensa mayoría de los 21 concejales tienen muy buenos contratos en Cali, pero que también de pronto pueden estar vinculados con el carrusel de la contratación y que por eso no dejaron hacer el debate del carrusel de la contratación. Amanecerá y veremos y seguiremos investigando. Hasta aquí por hoy la reloca política. Está terminando el primer tiempo del partido entre Portugal y Marruecos. Va ganando la selección de Cristiano Ronaldo. Un gol por cero con gol precisamente de Cristiano Ronaldo y pase de Joao Montiño. Uno cero. Uno cero. Uno cero. Minuto treinta y cinco del primer tiempo. Es que seguro vimos la repetición. Siete cincuenta y cuatro. A esta hora llega el analista, empresario y líder social Roberto Ortiz en Viva las Noticias. Muy buenos días. Buenos días además para usted, para Fabio, para todo el equipo de Viva las Noticias y toda la audiencia que nos acompaña este miércoles.